Vamos a estar presentando el domingo este próximo 18 de diciembre a las 7 de la tarde acá en el teatro nuestro cierre de año con las canciones que hemos venido trabajando, algunas de ellas así que esperamos a toda la comunidad Villa del Rosario que nos acompañe a que venga a estar música con nosotros porque eso es lo que hacemos cuando la gente nos viene a ver hacemos juntos música, no solamente les cantamos sino que cantamos juntos porque manejamos este concepto de que todos podemos cantar y todos podemos tener la alegría de cantar y más en esta época en donde el espíritu navideño florece y de hecho vamos a hacer algunas canciones para que se puedan llevar a la casa, enseñárselas a sus sobrinos, nietos, hijos la idea es que nuestra comunidad cante cada vez más, el coro de niños es uno de los medios con los que contamos para eso, así que quien venga va a cantar acá junto con nosotros esto va a ser a las 7 de la tarde decía y luego vamos a participar del pesebre viviente que se va a hacer en la iglesia a las 9 de la noche vamos a estar cantando un villancico en el marco de la puesta en escena, así que bueno contentos ensayando ya este es nuestro último ensayo y queremos contarles que vamos a hacer un pequeño receso para la navidad y el anuno pero en enero vamos a ensayar nuevamente porque vamos a participar del cumpleaños de Villa del Rosario que va a ser el 27 de enero lo está organizando nuestro secretario de cultura Diego Cugat así es que nos invitó y vamos a estar practicando para participar en ese evento Vamos a decir entonces pequeños recesos, pequeñas vacaciones y en enero a retomar las actividades Así es Leo, así es ¿Se han cumplido los objetivos que te habías propuesto para este ciclo 2016? Sí, sí, entiendo que sí, también decir que el coro de niños está en permanente metamorfosis en permanente cambio, hay chicos que van, chicos que vienen, unos quedan, otros se van y bueno eso implica que tenemos que volver a ensayar cada vez tenemos dos alumnas que nos acompañan desde el inicio del coro ya son años y medio y bueno la verdad que se va formando es distinto a cuando hace poquito que están esto lo digo porque en definitiva lo que nosotros intentamos sembrar también con el coro son valores, uno de ellos es la responsabilidad y bueno ahí es cuando también participan los padres sosteniendo la actividad que significa llevar a los niños, recordarles hoy, tenés ensayo, acompañando así que bueno eso, pedir que el apoyo de la familia sea sostenido porque es importante al momento de sostener una actividad que aclaramos nuevamente como otras tantas veces es gratuita es pública, es abierta a todos y bueno quizás eso también haga que vayan y vengan tanto porque dicen bueno hoy voy, bueno el miércoles no voy a poder y bueno en verdad es importantísimo cultivar este valor de la ser más responsable de asumir ese trabajo digamos que es participar, cantar y divertirme porque me gusta pero bueno tengo que ir a los ensayos para poder avanzar así que bueno trabajando en eso también En el transcurso de este año hubo un cambio para justamente favorecer el hecho de que se sigan sumando chicos los días lunes ensayando en lo que es Ecarita Feliz los días miércoles aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad ¿resultó? Sí, el cambio trajo otros chicos más de por acá digamos quienes después se trasladan allá también así que creo que fue positivo aparte entiendo que este es un lugar más apropiado para nosotros por el tema de la acústica, el escenario, de acomodarnos de digamos de practicar esto de una actuación entonces fue me parece que positivo así que bueno vamos a seguir los miércoles ensayando acá durante el verano así que bueno preparándonos para este domingo